¡Hola! Por fin estoy de vuelta. Bueno, es que siempre digo lo mismo, pero es como que al final se me va atrasando la hora de grabar y siempre acabo haciéndolo pues ya cuando he pasado mucho tiempo desde la última vez. He pensado en traeros un vlog después de esto para estar así grabando, que me apetece, la verdad lo he hecho de menos. Así que eso. Bueno, hoy, como habréis leído en la descripción del vídeo, os traigo un haul de shim que tengo muchísimas ganas de enseñaros, en plan las cosas que me han llegado, porque he hecho un vídeo, desde mi punto de vista, bastante guay. O sea, me ha gustado muchísimo todo y me ha sorprendido muchísimo la calidad porque he notado como una mejoría bastante grande desde que empecé a colaborar con el shim hasta ahora. Me han dado 15 cosas, así que os voy a dejar abajo el código de descuento que me han dado para vosotros y también el link a todas las prendas o el código en plan la referencia. Así que eso. Y antes de nada voy a hacer la miniatura porque luego se me olvida y estoy aquí sin miniatura. Así que vamos a ir. Vale, bueno, pues empezamos. Esta vez me he probado todo, así que ya puedo deciros con total sinceridad y en plan como saliendo 100% que me gusta o no, pues mi opinión. Empiezo por lo que llevo puesto, como os he dicho, que lo primero es este jersey que me encanta, o sea, lo vi en la página de Mod. En plan es el típico jersey oversize, súper calentito y en plan la chela súper gustosa que al final te quedas feliendo con muchísimas cosas en plan no sabes qué ponerte para ir a la uni y pues va, esto. Yo de hecho hoy ahora quedo con mis amigos y después tenemos cena y tal y voy a ir a ese vestido. O sea, es que me parece un jersey súper versátil y súper cómodo y calentito que es muy importante porque aquí estamos a 2 de abril y ayer nevó y adonizo. O sea que todavía lo voy a utilizar bastante. Que es una pena porque después me pido muchísimas cosas de verano, como vais a ver, y de primavera y luego al final me acabo poniendo sola de invierno. Así que eso y además yo soy muy friolera y no me gusta nada, nada, nada. Después la segunda cosa es la camisa, que ya sabéis que este tipo de camisas se están llevando un montón ahora que es la típica camisa esta de, pues de babero, ¿no? De las típicas de babes. Pues eso, se están llevando muchísimo y la mía también es de Shein. No me la he probado como lo que es la camisa en sí, así que os la voy a enseñar porque yo no la voy a utilizar como una camisa así, porque no sé, no me gusta ir como con una camisa sin más. O sea, si llevo una camisa, tengo que llevar por encima pues un jersey o un chaleco o algo. Entonces pues eso. Pero por debajo me gusta un montón y me gusta así sin sacar el cuello porque no estoy muy acostumbrada a este tipo de camisas, entonces me parece como un poco exagerado todavía. Pero así por debajo es como que... Y después los pantalones que llevo son estos que son de un tono como blanco roto y la verdad es que son maravillosos, estoy encantado. Tanto el jersey como los pantalones son de la sección mobbed. Quedan así, me quedan un poco grandes, la verdad. Y bueno, que además son súper cómodos y eso, me tiran un poco grandes pero la verdad es que no me importa porque siempre me compro los pantalones un pelín más grandes, o sea, me parece que favorece más. Yo creo que es por modas porque antes lo llevábamos todo pegadísimo y ahora se lleva todo ancho. Pero bueno, eso. Vale, voy a seguir... Voy a empezar con lo que es un poco más de calle y después ya la mitad lo de fiesta, ¿vale? Entonces, me he cogido estos pantalones, que son los típicos pantalones cargol que también se están llevando muchísimo. Y no sé, la verdad es que creo que no me pegan mucho porque tengo como otro estilo, pero también de vez en cuando me gusta ponerme este tipo de prendas que es como que me parece que dan muchísimo rollo al outfit. Así que eso. Es que tampoco tengo mucho más que comentar, son súper anchos y súper grandes. De hecho, son demasiado grandes porque me quedan enormes. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es, en vez de llevarlos... O sea, estos en sí son de tiro alto, pero como me quedan muy grandes, pues se me bajan hasta la cadera. Entonces voy a utilizarlos como si fueran de tiro bajo, que también se llevan muchísimo los de tiro bajo y me encantan los pantalones de tiro bajo. Así que eso. Y aunque me queden súper súper oversized, pues la verdad es que me da igual. Muy guays, la verdad. Después también me pedí esta falda que se están llevando muchísimo otra vez. Hace unos años se llevaban, pues están arrasando otra vez. Esta en Zara, yo de hecho la vi y la quise, pero dije, bueno, voy a hacer una colaboración con Shin, así que... Oye, mira si la tienen. Y tenían esta que era prácticamente igual, que es de Moth también. Y no sé, es muy guay. También me tiró un pelín a grande, pero no sé. O sea, la verdad es que prefiero que me tira grande que pequeño. Porque siempre si te tira grande pues tira arreglo y si te tira pequeño pues no tanto. Así que eso. Y está muy guay porque tiene una pequeña abertura aquí en el medio. Y eso, de verdad que estas faldas se llevan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora os voy a enseñar cosas que he pedido, pero que no son para mí, ¿vale? Que son cuatro prendas. Bueno, la primera no os la puedo enseñar porque no la tengo yo, pero bueno, os voy a dejar una foto de cómo era en la web. La verdad es que quedan súper bien y no nos esperábamos para nada, que fueran a ser tan guays. Y a mí por lo menos me han encantado cómo le quedan. Y después te vi estos tres vestidos que tampoco son para mí, pero que voy a robar de vez en cuando. Os enseño el primero, este, que es para mi amona. Bueno, mi amona es abuela en la búsqueda, ¿vale? Y es para ella. No sé si os dejaré el try and haul porque me lo probé, pero como que realmente tampoco me queda como le queda a ella, ¿sabéis? Entonces no sé qué deciros. Pero bueno, también es de la sección mod y es un vestido blanco así. Que es muy del ruido de mi amona y le pega muchísimo. Y tiene aquí como un cinturón. No sé, la verdad es que es una monada y yo obviamente no me lo pondría porque no es nada de mi estilo. Pero a mi amona le veo muchísimo con él y creo que le va a encantar. Y eso, ya os comentaré si lo tiré para entonces. Es que me estoy mirando por si me han echado los dientes con pinta labios, que cuando te los pintas de rojo suele pasar. Que es muy mono, vaya. Y es la talla S. Y después pedí estos dos vestidos para mi amá que le gustaron muchísimo en la web y la verdad es que son una monada. Y también se los voy a robar de vez en cuando. El primero es este, que es un vestido largo de manga larguita también. Pero que bueno, que te puedes remangar un poquito así en manga francesa, que mi amá hace ese tipo de cosas y le siento de maravilla. Tiene un escote pico con unos botoncitos. El color es así como color, bueno, flores de color mostaza, rojo y negro también. Y eso es así largo. La única pega que le sacamos a este vestido, que creo que se va a quitar, ¿vale? Pero es que tiene muchísima electricidad estática. Es que no se va a apreciar en cámara, pero bueno, sí, es que de hecho se me está yendo el pelo. Pero nunca había tenido una prenda con tanta electricidad estática. Yo espero que cuando lo lavemos, pues como que se vaya. Pero no lo sé. Es como que tú te lo pones y en vez de quedarte ancho te queda pegado porque se te pega. Es muy raro. Yo creo que se le pasará. Y después el otro vestido que le pedí a mi mamá es este. Es de un tono caldera y la tela es así como de camiseta y también es una monada. Me parece un vestido súper fijito y le sienta genial a mi mamá, la verdad. No sé. Es muy guay y es también de moto. Vale, sigo por el único bikini que me he pedido, ¿vale? Y después ya pasamos a las cosas como más de fiesta. Vale, me he pedido este bikini que más que por el bikini lo he pedido realmente por el vestido, ¿vale? El bikini es este, que es muy guay. La parte de abajo no me gusta mucho porque es más braga y a mí me gusta que sea un poco más estrecha para verano porque si no es que se quedan con muchas marcas porque al final tengo como partes de abajo súper diferentes y no me gusta que sea tan ancho porque al final luego pues me acaba dejando mucha marca y yo de este estilo la verdad es que no utilizo. Pero bueno, el estampado es súper mono, la verdad. Y la parte de arriba es triángulo normal que a mí la verdad es que es el más básico pero es que es el que más me gusta porque por mi tipo de cuerpo creo que es el que mejor me sienta pero no sé, es muy mono la verdad. Y después es que venía con este vestido que para cuando esté en mi pueblo, en plan pues para bajar la cara y tal que tienes un ratito andando pero son cinco minutos entonces tampoco te vas a preparar ahí un montón pero te quieres poner algo para no ir en bikini pues es que este vestido me parece ideal porque es así como transparente y el cuello es así halter y las tiras del cuello son como de tela de bikini pero luego el resto, no sé, es que es como, no sé qué es esta tela chicos. Entonces en este vídeo se me está haciendo muy complicado decir las telas y lo más guay es que es largo largo y que tiene una abertura súper súper alta. Vale y ahora ya pasamos a las cosas que son como más de fiesta. Voy a empezar por algo que realmente creo que seamos enteros y creo que no voy a poner nunca y es esto, vale, ¿por qué no me lo voy a poner? Porque me parece un conjuntazo pero chicos a vosotros no sé pero a mí desde luego que a este tipo de eventos no me invitan. Bueno la verdad es que me quedaba como una cosa por pedir y dije bueno mira de entre las 10.000 cosas que tengo guardadas en favoritos no voy a coger ninguna porque se me va a hacer muy difícil así que voy a empezar desde el principio y voy a coger algo así como súper extravagante que no pagaría con mi dinero pero que me gustaría tener en mi armario, ¿vale? Y me encontré con este conjunto que es un conjuntazo, vale este es solo la parte de arriba es un conjunto, ¿vale? de camisa y pantalón y bueno es que no sabéis lo guay que es el color y todo es un color muy bonito, blanco azul muy bonito pero en este azul elegante, ¿sabéis? Bueno la parte de arriba es así la tela se asimila a la seda, obviamente no es seda pero se asimila, ¿vale? y eso, ese escote pico, a mí lo único, me queda muy muy largo el pico entonces si me lo pusiera tendría que o cerrarme esto o echármelo como muy para atrás y luego llevar un tople en cero así, bueno pues por si sirve algo que no pase nada y no sé, es súper ancho pero luego aquí es como un poco más ceñido, no sé la verdad es que es precioso, o sea me encanta y por detrás es así en plan, además es que este tipo de cosas se llevan muchísimo pero pero eso, que pues obviamente a la uni no voy a ir así y a Backel Stage pues tampoco y el pantalón es este que es un típico pantalón así ancho que no sé, del mismo tono y el mismo la misma textura y la tela y todo y no sé, es que es una pasada pero es eso que... vale, después me pedí este top que me encanta y llevaba queriendo tenerlo muchísimo tiempo pero de esto que no lo encontraba en las tiendas y en Shein siempre lo veía y dije, bueno, ya va siendo hora de tenerlo y básicamente es un top con cuello halter este es como tela de blusa y es más ancho, más largo y no sé, es una monada y me parece un top súper elegante pues para alguna cena o para salir de fiesta no sé, para tomar algo en verano, no sé, me parece genial y la tela es muy guay, en verdad es muy gordita así que eso, me encanta pasamos a dos vestidos el primero este que es muy guay es un vestido asimétrico con manga larga y es tela de blusa y no sé, es que el estampado es brutal en plan, me parece un estampado súper veraniego y es muy guay, la verdad a mí me parece precioso, la verdad y por último de prendas tenemos este vestido que me lo pedí un poco así a voleo en plan de a ver qué pasa, en plan a ver si hay suerte y pensaba que no la iba a tener pero sorprendentemente la he tenido y es un vestido que me encanta que tampoco sé muy bien cuándo lo voy a poner porque es eso, que necesito tener ocasiones elegantes para ponérmelo pero bueno es un vestido morado, vale a ver, cómo explico es un cuello halter, vale y después tiene, todo esto es la parte de adelante pero es un cuello halter que esto como veis es muy largo pues es porque esto como que se cae un poco para adelante el típico cuello cisne no es verdad no sé cómo se llama el poco cuello que se cae que se lleva muchísimo pues es ese y luego esto queda un poco rogadito y después abajo es todo pegado y tiene un lado más largo que el otro en plan es asimétrico y el otro es como súper cortito en plan es muy guay muy guay y tiene aquí una cremallera y qué pasa que es un top que tapa un poco de adelante en plan no es que te llegue hasta aquí en plan llega como hasta aquí entonces claro si no tiene algún tipo de sujección pues se te puede llegar a ver todo así que lo que han hecho es poner estas dos tiras que son como dos tiras súper sutiles que están a la altura del pecho y gracias a las cuales pues no se te ve nada y puedes estar tranquila bailando de fiesta así que eso no sé y además me parece que le dan como un toquecito y por último me pedí unas sandalias que llevaba también queriendo tener mucho tiempo porque son las típicas sandalias que en verano no te quitas cuando no tienes que andar mucho de recalcar y son estas que me flipan o sea es que me encantan me encantan me lo sé poner muchísimo además tienen súper buena calidad en plan es que me lo esperaba vamos 300 veces peor y es que están genial en plan ya sabéis cuáles son las típicas de tacón cuadrado que también se lleva muchísimo ahora y tienen por delante estas tiras la única pega es que no tiene ningún tipo de o sea que no te sujeta por lo tanto bien entonces pues que a veces se escapa al pie pero ya ahí tenemos alguna forma de que se queda ahí al costado porque yo me las voy a poner estoy 100% segura y eso no sé que de verdad que son súper cómodas en realidad lo que pasa es que es eso o sea que este estilo de sandalias pues es lo que tiene pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y creo que he hablado muy rápido pero es porque estoy como acelerada en plan tenía como muchas ganas de grabar y además también tengo ganas de salir a la calle entonces es como que estoy contenta cuando estoy contenta pues hablo mucho y algo muy rápido entonces pues espero que se haya entendido todo también espero no tener los dientes manchados de pinta labios y eso espero que os haya gustado mucho el vídeo y que y también las cosas que he elegido para el haul no sé que intento coger cosas pues que sean de mi estilo pero también como enseñaros cosas nuevas y arriesgarme un poco porque no sé es como la gracia de YouTube ¿no? si no pues me tiene mucha gracia dejadme un por comentario si os gustan este tipo de vídeos en un haul y tal a mí la verdad que me encantan porque soy una fan de la ropa y de la moda así que eso que muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto que tengo ya un par pensados así que eso ¡agur! y ¿cómo quedan? ¿vale? siempre